¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y entonces pasó a ser el único periodista argentino que murió en el contexto del golpe de Estado. ¡Van a disparar de ahí! ¡Van a disparar! ¡Van a disparar! Contra el gobierno constitucional y que murió a raíz de un ACB. Pero eso no alcanza para reflejar su existencia ni la causa real de su muerte. También me agrada hablar de Sebastián, niño preadolescente-adolescente, porque era un niño muy entusiasta, muy creativo, muy alegre. Siempre tuvo mucha sensibilidad social y como que desde chiquito narrar era lo suyo. Siempre estuvo relacionado con causas de derechos humanos, de violencia institucional, gatillo fácil. Acompañó acá la lucha de las madres, de víctimas de violencia. Y escribía, 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 escribía. Siempre se lo recuerda desde ese lugar. Salía, cubría los juicios, volvía y pasaba muchas horas escribiendo, transcribiendo. A la vieja usanza, usaba libreta, lapicera. Sebastián era un periodista de raza. Un tipo entregado al violento oficio de reflejar la realidad. Prueba de eso fue su colosal trabajo en Mendoza sobre los juicios por delitos de lesa humanidad que volcó en Radio Nacional, entre otros medios. Aquel material es ahora parte de su legado. ¿Qué recordás de Sebas en su época inmediatamente anterior a su partida hacia Bolivia? Él trataba de ser lo más equitativo posible en cómo distribuirse porque todos queríamos estar con él. Los momentos previos al viaje fueron de un gran entusiasmo. Se fue a Bolivia porque cuando asume Macri, Mauricio Macri, empiezan a desplazarlo de sus tareas. Le cierran la cobertura de los juicios de lesa humanidad. Empezó a sentirse una frustración muy grande como periodista porque era censurado. Y pensó en Bolivia porque era Latinoamérica, dentro de Latinoamérica era el único país que se iba salvando de la derecha. Creyó y confió en Evo Morales. Sabía que como que ahí iba a poder desarrollarse. Asimilado allí a la estructura noticiosa del sindicato de campesinos, hizo de prensa rural un medio clave del proceso de cambio. A la vez conducía un programa en Radio Comunidad, la emisora de la organización, donde también supo imponer el peso de su guerra. El compromiso político de Sebastián iba a estar, no hay forma de que no fuese parte de su futuro en ningún aspecto, en ningún orden de su vida. Siempre iba a estar. Las últimas semanas de su vida, Sebastián se había convertido en el gran cronista del complot que se llevó puesto al gobierno de Evo Morales. Era una etapa con muchas contradicciones, con mucha vorágine e incertidumbre, porque Argentina también se estaba dirimiendo el futuro. Habían unas elecciones claves acá, que era la vuelta del peronismo o la permanencia del macrismo, entonces Sebastián no era ajeno a eso. Sebastián nos informa sobre el posible fraude, o sea, Sebastián sabía todo. Antes de que saliera en los medios, Sebastián nos iba anticipando la situación crítica. Y sabíamos, por el clima que íbamos viendo, en lo que íbamos recibiendo, no solamente de los medios de acá o internacionales, sino que teníamos la voz de Sebi, que había cacería de periodistas, que había persecución, que había mucho conflicto en la calle. En los días previos al golpe le decíamos que se volviera, que se volviera. Él sentía que tenía que quedarse en ese momento, que había sido elegido incluso por el Página para poder cubrir esa transición en el golpe de Estado. La última vez que cruzamos mensajes y que hablamos, y que hablamos mucho, fue su último día con conciencia, el 9 de noviembre del 2019. El día 10, ya desde las 7 de la mañana que empezamos a comunicarnos con él, ya no hubo forma de que nos atendiera el teléfono. Una nunca pierde las esperanzas, pero la primera que Sebi no me atiende, a mí, como le pasó a mi hermana, ya era tener certezas de que algo muy oscuro había pasado con él. El 10 es cuando ya no hay comunicación con Sebastián y se confirma cerca de las 14 horas de Argentina que Sebastián estaba en estado de semi-inconciencia golpeado en su habitación. Y una vez que ingresa Sebastián a la clínica, ya arrancamos la comunicación con la cónsul, que incluso el testigo nos avisa, ha llegado la cónsul de Argentina y me piden que yo dé un paso al costado. Penélope Moro llegó a La Paz el 11 de noviembre. Melody y Raquel viajaron al día siguiente. Sebastián permanecía entubado en la clínica Rangel. Allí le habían diagnosticado un ACV. Su familia constató que el cuerpo exhibía golpes y escorriaciones. ¿Cuál fue la actitud de las autoridades del embajador argentino? El embajador Normando Chiqui Álvarez. Una actitud sumamente de desprecio. Lo conocí en la clínica y él se acercó a mí a saludarme, pero la verdad que todo el tiempo relativizando el contexto, relativizando lo que estaba pasando con mi hermano. Fue de desinterés, fue de desidia, fue de abandono de persona. En dos o tres ocasiones el señor Normando Chiqui Álvarez se retiraba con las recetas y me decía que me iba a mandar a sus asistentes con las compras y ni siquiera me las devolvía. Se nos ocurrió preguntar por el avión para repatriar el cuerpo del SEBI y ya estaba muerto. Y no porque no puede aterrizar un avión en territorio de conflicto social y político. Nos decían Normando Chiqui Álvarez y el consulado. Y de manera express salen los trámites para la cremación, porque la opción era un campo santo, un cementerio municipal público o repatriar las cenizas. En cuanto a lo judicial, en Bolivia no hay avance. Perdería tiempo si te dijera lo que se ha hecho y lo que se debiera hacer, porque la verdad es que no hay avance, no se sale más de una etapa de instrucción que parece un laberinto, pero simplemente porque no hay interés de investigar. Mientras me alejaba de la casa en la que Sebastián había pasado gran parte de su vida, sentí el sabor amargo de esta historia con final abierto. Una trama inconclusa por imperio de la impunidad. Algo que él no se merecía. Algo que él no se merecía.